que a su parecer intentan dividir, separar y comparar a sus compañeras Dulce María y Maite Perrón y con ella. La cantante agradeció a la familia RBD y externó el amor que siente en cada uno de los conciertos. Posteriormente escribió, pero hay algo que no puedo dejar de mencionar y es que nos sorprende, tristemente, entre paréntesis, seguir viendo poquitos, pero todavía y después de tantos años, algunos mensajes queriendo dividir, separar y sobre todo comparar. En RBD hay tres mujeres plenas de 37 y 40 años, dice Anaí, mamás de bebitos que viven en este momento lleno de emociones con nosotras, mujeres que hemos pasado por mil pruebas en la vida y que hoy estamos aquí por absoluta decisión propia, por amor, porque queremos estar juntas. Nos amamos, nos cuidamos y estamos más unidas que nunca, aquí solo hay amor. Invitamos a nuestros fans, familia, a unirse a este reencuentro de almas libres desde el amor. Somos tres mujeres felices, únicas y juntas. Hacemos magia. Estas palabras son las que emitió Anaí, no sé qué la haga pensar que hay o que la motivó a sentir este asunto de alguien, no dice quién, no dice quién o algunos, que intentan, que intentan dividir, ¿no? Yo hasta el momento no he visto ninguna nota ni ningún comentario en donde se les compare o se hagan comentarios con dolo, quién es mejor que otra o no. La verdad es que yo no los he visto, pero pues bueno, ella, no sé, sintió, percibió, al fin y al cabo todo es un asunto de percepción, percibió y se vio la necesidad de lanzar este mensaje que se puede interpretar como un mensaje de unidad. Así es que, pues bueno, de igual manera, otro intrigante de RBD que se ha enfrentado a ciertas críticas es Cristian Chávez por el uso de un atuendo que aparenta ser un traje de charro en color rosa, razón por la cual Luisa Echeverría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, se manifestó a través de Instagram y entre otras cosas comentó al respecto, con todo el respeto y la admiración que tengo por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México, con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones. En respuesta, Cristian Chávez compartió el siguiente mensaje. Mucha gente, algunas personas que se ofendieron por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características y obviamente lo único que estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, no es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad. Bueno, ahí está Cristian Chávez respondiendo a este llamado. Y por si fuera poco, Christopher Uckerman compartió con sus seguidores que la falta de descanso le ha provocado problemas de inflamación en la tiroides, un padecimiento que tiene desde hace años, para lo cual ya está tomando tratamiento médico. Con esto estamos iniciando.